Dilo, dilo De una anécdota con una maestra A ver, a ver, échate Es una maestra de inglés Ajá Entonces esta maestra se obsesionó de mí, güey Literalmente se obsesionó de mí Me acuerdo muy bien que Estaba en la escuela Y ahí en la escuela yo, en el mismo salón Yo tenía una noviecita O sea, no era mi novia, éramos amigos, güey Pero sí, va muy sencillo la cosa Entonces esta maestra Se las tiraba directo a ella, güey Así de que Ah, que vamos a ir Sí, en contra, güey Vamos a ir todos a tal parte, menos tú Perra Así, literal Ya sé, yo me lo puse Es mi tercer ojo, güey Y así, güey, se la tiraba a ella No, que vamos a hacer esto, que no sé qué Menos tú, así Y para mí era bien incómodo O sea, porque yo tampoco no iba, ¿no? Por no dejarla sola a ella Ajá Entonces hubo una vez, un día Donde un compañero de clase, un amigo mío Era su cumpleaños y se festejó en la playa La playa de aquí, la ciudad, quedaba Cuarenta minutos, una hora A una hora, ajá Máximo una hora Entonces, fuimos a la playa Bueno, yo le dije a mi amigo que yo iba a ir más tarde Sí, iba a ir más tarde Entonces se fueron ellos, se fueron todos los compañeros Y la maestra, le invitaron a la maestra Porque dijo, sí, me invitan a la playa A tu fiesta, les voy a poner nueve, todo ¿Qué pedo, güey? Así, güey Ya, total Super mal, güey Super mal, güey, o sea, todo mal, todo mal Pero también era inglés Ella se va a ver llamar Google, güey Porque todo mal, güey Todo mal Y, no, pero igual pues tenía que pasar en inglés No estaba tan fácil Ya eran los últimos de la carrera, güey Eran las últimas Sí, pero es, o sea, inglés Es clase de filtro O es como para, para que te gradúes Sí, es para que te gradúes Pero pues igual está acá Hubo gente que no se graduó por el inglés Y ya, total Fueron a la playa Se subieron a un yate Pues tomaron bastante Ya para cuando yo llegué Yo los vi en un antro Leyendo la Biblia No, no Yo los vi en un antro Llegué al antro Y ellos estaban ahí afuera Me estaban esperando ya para entrar Entonces pues ya andan tus borrachos, güey Entonces me vio Y fui con esta muchacha yo Me acompañó a esa muchacha Nomás me vio la maestra, güey Se volvió loca, güey Una fiera, güey ¡Morra! ¿Por qué estás aquí? Vete Y tú Eras una puta Ah, en contra de ti De mí Y de la morra, güey Ah, es que iban juntos, güey Sí, pues iban juntos Claro No, que vete Y que no sé qué Y si no Y ya me agarró esta cadena Me la agarró Me la rompió Y me latió Me agarró la camiseta Y me la rompió la camiseta Me pinche Maestra Rompiendo la cadena De los chicles Agarró la llave de mi carro Agarró la llave de mi carro Y se metió a mi carro Y lo quería prender Que ya voy a estrellar tu carro Porque para que no te vayas Y no sé qué Y en eso Unas amigas mías La agarraron Y una de ellas Tiene gas pimienta Y la roció, güey Todo Ojos, cara, boca Todo No, la roció La maestra No puede respirar, güey No, pues no, güey Hasta que llegó Llegó Unos amigos Porque los amigos Del cumpleaños La intentó calmar Y también se fue contra ellos A un amigo Le agarró los huevos Y se los pellizcó ¡Ay, tú, suéltame! Hasta que llegó Llegó la policía, güey Los huevos son los testículos Los testículos Llegó la policía Entonces a la maestra Se la llevaron, güey Se la llevaron Y a nosotros Nos fuimos a la casa Donde nos íbamos a dormir todos Y a ella se la llevaron Por unos paros Creo que salió Hubieron unos favores Ahí salió Y llegó a la casa Pero yo ya no la vi Yo en ese interés Cuando ella llegó Yo me fui Y entonces Esto no acaba aquí, güey Entonces Yo llegué Somos esposos No Me enamoré de ella Yo llegué el lunes De su amor incondicional Llegué el lunes a la escuela Bueno, llegamos todos El lunes a la escuela Y era su examen Su último examen Ajá Entonces era un examen Donde te daba Un listado de palabras Como unas 50 palabras Y ya tú le Tú las tenías que decir El presente, pasado, futuro Y en español De todas las palabras Ajá Entonces de esas 50 Ponle que le tenías que decir Mínimo 40 No pasaron Muy bien Entonces iba pasando Uno por uno Al salón Uno por uno Uno por uno Y se sentaban así Ella aquí Y tú en frente de ella Y ahí vas a decir Y vaya te iba diciendo cuál Y salteas y todo Y tú le decías Total Me tocó a mí pasar Mi amiga Ni siquiera entró Me tocó a mí pasar Y ya me senté Y me dice ¿Por qué no me quieres? Oh Y yo así Vengo a hacer el examen A lo que es A lo que es Vengo a hacer el examen Y si no me lo ¿Por qué no me lo vas a poner? A la verdad Ya pasé Si no me lo voy a poner Pues me voy a salir No, no, no Tomás que yo Sabes por qué no me quieres Bueno Me fui Y ya siguió pasando más gente Y luego me mandó a hablar A mí otra vez Y ya me senté Ya dime por qué no me quieres Así ¿Por qué no quieres estar conmigo? No te gusto ¿Qué? Y así Total Que ya me hartó Y me dijo Te voy a reprobar Y que no sé qué Porque no lo hice el examen Me hartó Y ya me fui Y fui con la directora De la carrera Y le dije ¿Sabes qué? Mira aquí están los mensajes Me mandaba fotos Bueno a mí no A mis amigos Para que me las enseñe a mí Porque yo la tenía bloqueada Porque yo la tenía bloqueada Uy Estaba mal de la cabeza En la regadera Así Y estaba guapa No Era una bolitochita Chaperrita Digo A quien no le gusta A quien no le gusta A quien no le gusta Y ya O sea total Se la mandaba a ellos Para que me enseñaran a mí Ajá Porque yo la tenía bloqueada En todas partes Llamadas Mensajes Whatsapp Facebook Todo Y Y ya fui Y le dije a la directora ¿No? ¿Sabes qué? Pues está pasando esto Yo la quitaré los mensajes Y todo eso Y al día siguiente Pues la corrieron La corrieron Nos pasaron a todos Con nueve O ocho Creo O sea Pero nos pasaron Pasamos la materia Ajá Y ya Ya no volvimos a saber De esa maestra Que miedo Y todos los delgrados De abajo Me echaron la culpa A mí De que Ah no puede ser Que queríamos Que Que ella nos diera Porque era bimbalín Y venía con la madre Salía de fiesta Con ustedes Porque no eres un prostituto Porque Entró esa maestra Y su primer año Que dio Fue nosotros Fue el primero Y último Que dio No Estaba más la cabeza Yo por eso O sea Por eso y muchas cosas más Ella ha sido la peor Alán nunca Con un maestro Que ha tenido Y yo creo que la única Acabó